¿Qué hubo? ¿Qué tal XFam? Yo soy RainHandDude y se ven bienvenidos a un nuevo video para mi canal, se ven bienvenidos a una nueva batalla temática, hoy nos toca obviamente la batalla temática de Arete y solo tenemos un saludo vitales de SquareCine, lado malo, la única dancer es Laroon y no tenemos todavía a Auntree, así que como no tenemos un dancer que significa que tenemos un instrumento, esa es la que quiero decir con el lado malo a todo esto y como ya tengo a sube, obviamente tengo a sube como para responder ciertas opciones, a ver, teniendo en cuenta que Arete está en el fondo del mapa para poder por así decirlo, el programa aquí serían dos situaciones en particular y es este killer que tiene flash y cosas y encima del giro el que tiene flash como dije, la movilidad del ejército no, sigo que se me pueda ocurrir, o sea, este... lo malo que Racer tiene potencial ataque, es usar a Klee, después de usar a Klee, tengo que usar a alguien que tenga reposición o enrosca, como mínimo me llevo a Ray, me llevo el mismo, me llevo el mismo, pero para dar buffos y luego vamos a ver, vamos a llevarlos a... a Ray mismo por qué no no, porque no no, no tienes que dejar de que, pequeño no te prefiero irme a hacer eso entonces no me ataré aquí lo que tenemos que hacer dejar acá con el vespo y aquí y ya No era doble igual Porque lo que voy a hacer ahora Va a ser Preposición Voy a volver a expollita gamer Y ahora Aunque me peguen flash Au Au Pensaba que Rey podía aguantar Algo que Ah, cuchilla de jade Por esa razón Y no tiene Algo que tiene Algo para buscar Ah, el atarte Por esa razón Por eso fue que Rey sufrió más daño O sea Rey sufrió más daño por el hecho de que El problema es que la falta donde está muera más Por así decirlo Creo que lo mejor sería No usar reposición Mi idea original era usar reposición Para Ah, que estoy bajo el efecto de un chill Con razón Como estoy bajo el efecto de un chill Originalmente ya No le voy a hacer nada Eso, Río ¿Quién necesita dos casas? El problema es que Puede matar a Reyte Sí, pero el problema La rica es que, por ejemplo El problema es que Agile Agile Yo puedo Agile 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 ¿Quién tenía Agile 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 Este tiene el puestos que se ocupan Eh, potente Me falta el repine Que si tuviera Esta me ayuda Porque puedo hacer esto Y ahora Ok Confío en Tire Queda una vida No, no tiene vida 45 daños La idea esta bien Pero obviamente la cosa Que me falta Siento es esta Mal es que no tengo capital Lilina podría servirme pero De nada sirve si no es pollito ever Buffo a todos los aliados Mmm Hombre El problema debe tener Sabers en esta franquicia El problema Increíble Un saludo Un saludo Un saludo Una saludo Un saludo Aquí solamente estoy en el rango de 1 No olvide El buster que tiene por su aire y viene el buster El buster que tiene por su aire El buster que tiene por su aire Pero algo que no tengo volador Si tuviera un volador que pudiera golpear y irme Me sería fácil Pero no puedo hablar de algo que no tengo Si le he curado y ahora voy a atacarme en el rango de 3 Si le he curado y ahora voy a atacarme en el rango de 3 Aunque vean que este mapa no es difícil Pero el problema es el planteamiento O como tú lo vayas a enfocar Matar a un enemigo implica que te vas a comer En un ataque de otro enemigo que te puede trolear Y a pesar de que se puede dancer Yo no tengo a la room Que es lo problemático de este Como no tengo a la room Tengo que hacerlo sin vencer a fuerza Aquí está lo que yo digo De que no tengo unidades voladoras O sea, si tengo a Shadrion y a Teth Pero Recordemos que ese mapa tiene un healer con flash En esta esquina respectivamente Healer con flash Que problema Que voy a hacer Mis escenas se ven limitadas Debido a que Este fue la mera esquina del mapa Me siento mi querida de rey Pero No es más No tengo tiempo para eso Si usted Ah, ya entendí Es el sabotage Que tiene El que le da Más posibilidad De one shotearme A ver Será daño 24 más 2 Y por el hecho de que Bastón de flash me pide Hacerle doble Espérame que no lo puedo matar O sea, ninguno Porque aquí Tengo este puto Que tiene un lol De velocidad de defensa Tiene literalmente menos Para ser más jodido De este Y un su espado Y su espada volcana Este que tiene Este no es realmente la gran cosa Aunque tenga 37 de velocidad Que problema Que dolor de cabeza Y que Alguien me va a estar pegando un sabotage Porque tiene más resistencia Que casi cualquier unidad Que tenga yo Espera ¿Puedo hacer algo? Si, se me ocurrió algo Una idea que No sé Que se encuentre Con el refugio No Me voy a comer El cost Sigo estando En el rango Del cost Del Del El mago Porque el mago Se pone a mover aquí O sea Mi idea era moverme para atrás Pero entonces El mago Seguirá haciéndome lo mismo Es un momento Que te deseas tener Tanto Pero no lo tienes Si Imaginé eso O sea Independientemente Por cuál lado Me vaya Me van a pegar el flash Y el flash Me va a estar jodiendo Que problema Y no Ni del No como me voy a Pilar para acá Porque Pilar no me voy a que Una tela de arriba Que tenga Respectivamente Centréame en matar A ver Cómo se Mata el healer Pero Como pueden ver En este espacio No me queda Flash Me golpea Me mata Me mata Me diosa Le voy a intentar Quitarle vida a muerte Y voy a cambiar Un poquito Mi enfoque Un poco más de vida Para contar Y Y dije que Yo iba a quitarle vida a muerte Cuestionar Lo que hemos perdido El ejercicio Aquí adelante Me es bonito Eber Ahora Lo trazamos Un poquito Ahora Aunque me hagan El mismo ataque No voy a No debemos Sufrir tanto daño O al menos Eso Espera Tres de daño Sí Uy Ahí está el ganza Sí Ahí está el ganza Necesito que Impulse Sí Necesito que Impulse Lo que pasa es que Aretu me va a pegar El armamento De que yo Mata ¿Cómo te doy that? Queda aquí O abajo Tres Ahora Este es el mundo Se junta En el mismo lado Que lindo Que lindo Para Un tiempo Deberá No Deberá Select Perfectión Muy bien Queda Sí E Defensa física Tiene 31, no es bueno Pero el problema es El poco y el este Te originalmente tiene suficiente Para golpearme Porque tiene el tomo de un conejo Que le da 500 Esto va a ser Molesto No es lo siguiente El problema es que no tenga otro personaje Que desempeñe el mismo rol de Bray Roy Ese es el problema O sea, nadie puede desempeñar el mismo rol de Bray Roy Ese es el perfecto Ahora te va Eres uno en el fatal de SIVA El 10.9 La dificultad de tener tanto más está por lo tanto es más difícil Que tú le puedes hacer doble de forma nativa Que seas o no Como este lugar es un lugar Centrado mucho en el cielo Hay poca movilidad en ciertas partes Así que Así que 3 28 por el casa Sincero Entonces No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo Dancer, y esto me afecta bastante al no tener el Dancer. Qué problema. Ellos no se van a mover, no es el que yo me mueva primero. No golpeé primero, o sea, si yo golpeo primero se van a mover, pero entonces los colos están bastante elevados y encima de eso que yo no le puedo hacer absolutamente nada a ninguno. Porque, claro, mato a uno, pero entonces al momento que mate a uno me quedo en la situación de que entre el rango del restante. No se puede llorar por la leche derramada. 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 ¡Oh! ¡Oh! Vuelta Vuelta Pero ya Me puedo desquitar de ti Gracias bespollita ever hiciste un buen trabajo por el equipo El problema Ahora me queda la infernal Que ahora No puedo ser este team Puedo usar el grande Eso si esta claro Pero Como hago entonces para Si tan solo Is only Espera espera Ya se me ocurria una idea Y una muy buena Idea No 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 puedo hacer algo parecido a esta a mi idea porque ahora cambio de posición ah ya entiendo se va a enfocarse en Grene y va a pasar por delante de Hideo a no ser que uses a Lilina si dice que estoy haciendo muchas robas pero si dice que estoy haciendo muchas robas pero no se va a enfocarse pero no se va a enfocarse si 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 no se puede no se puede ¿Será el año? Por si acaso esa era una de mis estrategias que tenía planeado Me falta Me falta Vol O sea, la idea estaba bien Me quitó la 51 y grande tiene 42 La idea mía está bien, o sea Pero no puedo arriesgarme tanto Eso está claro Por lo que Por aquí Cambiamos Damos refugio Me hacen pocos las dos Tu fuera No me da dar, ¿no? Y me hizo 21 La que me esta costando mas de la infernal literalmente la que me esta costando mas Si no fuera por le Serio? Puro de daño Puro de daño Ahora solamente me falta lidiar con estos dos 15 de daño Hay que mate Puro de daño No le voy a matar a este No importa Y no se que Ahora si hacke mate Costo pero hay que ser sincero tuve que mi estrategia funciona No? Porque Seguro se preguntaran como porque planea esta estrategia Asumiendo que por ejemplo esta y esta nos pueden perjudicar a mi favor Percival solo tiene que encargarte de por asi decirlo un enemigo que es la sacerdotisa Mientras que el rey Pero Kosa Ingrino se encarga de este Y mientras Fukusea Ahí no Obviamente yo puedo Aprovechar y actuar de forma independiente con Percival Puedo ir donde aproveche literalmente Este Ese punta Aunque Uff Costo Osea Si no hubiera sido por esta estrategia que acabo de Que No Me acabo de inventar Originalmente Hubiera tardado mas De hecho si he tardado mas 35 minutos Osea Llevo 35 minutos Pensando Como Completar el mapa Mapa Puta dificultad aleatoria Osea Pasamos de De un paseo A un infierno Al instante Osea La primera Me ha resultado un paseo Esta me esta resultando un infierno Que viene próximamente Un Tu fuera Muerto Me pega Flash Au Corre Corre Si Aquí termino Por que Por que Me voy a atacar Me falta Ya esta Ay maldita sea Me falta ya esta Y yo no me voy a arriesgar Aquí Out 25 13 No me voy a perder por un cosa Por un pixel No me joda No me joda Voy a perder por un cosa Por un pixel No me voy a bajar No me voy a matar Un Lazio Temo Tanto Amor Un geliyor Un Un Una muerta, queda ¿Cómo que no le hago doble? Si tengo... Más espíritu ¿Cómo que no le hago doble? ¿Cómo que no le hago doble? ¿Cómo que no le hago doble? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no le hago doble? Muerto, me pega Flash Me quita un daño Regresamos a la misma situación de siempre Regreso hasta el fondo Me bajo para abajo Pongo aquí, pongo aquí Ya, para Voy a tener que lidiar contigo Voy a tener que lidiar contigo Ahora No sé cómo es que ella es doble Pero... Bueno... 40 minutos, o sea... Y la última parte se ve complicada Por algo que yo mismo hacía Pero bueno señores Podemos dejar este vídeo por aquí Espero que les haya gustado Yo he sido Reinhardt Ay... Que dolor de cabeza Sin más que decir Chao, chao Chao